¿Qué es la Universidad de Asturias? La CUE es de grado, tiene 18 años y se podría decir que es una chica 10. 10 es la calificación de su prueba de acceso a la universidad y un 10 también es su nota media de bachillerato. Laura asegura que el resultado de la PAO ha sido fruto del esfuerzo de todo un curso. Yo supongo que el examen más que prepararlo antes se prepara a lo largo de todo el curso, es más el resultado del esfuerzo de todo el curso que luego prepararlo el mes antes, yo creo. Laura va a estudiar una doble titulación, lo hará en Madrid porque la Universidad de Oviedo no oferta la especialidad que ella quiere. Quiero hacer la doble titulación de ADE y Derecho en Madrid, en el ICADE. Ofrecen ADE y Derecho pero como titulaciones separadas, no ofrecen la posibilidad del doble grado todavía. Sus amigos aseguran que lejos de querer destacar en las clases como buena estudiante, quería pasar desapercibida. Le gusta leer y pasar el tiempo con los suyos, algo que podrá hacer a partir de ahora. Pues tengo muchas ganas de verano y de relajarme ya y disfrutar con los amigos. Pero antes de disfrutar 100% del verano, Laura seguirá estudiando. Por tercer año consecutivo, pasará un mes en Oxford perfeccionando el que es, según su expediente académico, un inglés de 10. Gracias. 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 Gracias.